Música Llevamos 16 años impulsando experiencia y conocimiento en nuestra región. La Universidad Estatal de Milagro contribuye con dedicación y entrega a la formación de líderes en las distintas áreas del saber y los diferentes campos de la producción. Nuestra vida académica está sustentada en nuestras 5 facultades y 11 carreras, lideradas por un equipo humano con formación y vocación, asumiendo el reto de integrar seres humanos con sentido crítico, en concordancia con el compromiso de servicio a la sociedad. Las alianzas estratégicas y convenios a nivel nacional e internacional nos ha permitido trabajar con un enfoque humanista, que desarrollen nuestros estudiantes, las capacidades y herramientas que les permiten adaptarse a las exigencias del mercado laboral. Nuestro campus universitario con extensas áreas verdes y zonas de esparcimiento permite a los estudiantes entrar en un confort de primer nivel. Además cuentan con aulas, laboratorios y talleres, equipados con tecnología que está a la vanguardia de las mejores industrias y empresas del país. El arte, la cultura y el deporte también forman parte de nuestra filosofía de vida, donde nuestros universitarios son los protagonistas y embajadores culturales de nuestra institución. También trabajamos incansablemente para despertar en cada joven ese espíritu emprendedor, investigador e innovador. Nos enfocamos en contribuir a la matriz productiva del Ecuador, entregando a la sociedad profesionales proactivos y competitivos. Nos proyectamos al futuro, con un espíritu joven, pero con grandes desafíos. Nunca nos quedamos estáticos. Estamos en constante movimiento, guiados por la pasión de construir la mejor universidad de la ciudad, la región y el país. Somos Evolución Académica, orgullosos del cambio que logramos juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!